No, 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 puedo sacarle fotos, solo le pregunto. Nazarena Vélez, ¿cómo te pareció eso? ¿Con extraños? ¿Qué te pareció la obra? Vino, divina. Y Germina Valdés. Increíble, está aquí, Germina está increíble, increíble. ¿En serio? ¿Cómo estás vos personalmente? ¿Cómo estás viendo este momento, esta nueva etapa en tu vida? Muy bien, la verdad estoy muy bien. Gastoncito también está muy bien. ¿También, Gastoncito? Está muy bien Gaston, está muy bien. Recordarte cómo estás viendo esa luz, estás muy feliz, muy contenta y queremos verte muy bien siempre Naza. Gracias. Bueno, Valdé Vélez, ¿cómo la viste en la Casa Bernada de Alba? La diferencia. Bárbara, es increíble. Para mí no puede estar mejor. ¿Es más de lo que viste? ¿Esperabas como actriz o no? Es maravillosa, mi hija es maravillosa. ¿Y como el bailando, cómo te preparás? Claro. ¿Estás como una de las grandes candidatas o no? Gracias. Saluda para celibityshow.tv Besote.